Este tipo, afortunadamente, lo único que hizo fue ingresar a la casa cuando toda la familia dormía y llevarse el celular y un maletín. Pero podría haber pasado otra cosa, aún mucho peor. Allí los estamos viendo cuando comienzan a recorrer la cuadra. Estamos hablando de pleno corazón de Belgrano. Fíjate vos, allí en la calle Arcos al 2000, y de repente hacen esta pirueta. ¿Viste cómo ves amurallados los primeros pisos de muchos edificios? Como si fueran cárceles. A caballito lo llevan, mirá. Claro, si tenés PH al lado, tenés un edificio al que se puede trepar, aún más amurallados, segundo y tercer piso. Depende de cómo es la configuración del edificio. Claro, porque a veces se utilizan como escaleras. Y no hay una denuncia, ¿sí? No hay una denuncia en la comisaría porque, ¿qué comisaría es? Como para decir, está bien, yo sé que, a ver, tiene que haber muchas cosas más importantes, pero no hace falta que terminen hiriendo a alguien o matando a alguien para que uno deba tomar la denuncia. Debería estar registrada la denuncia. Comisaría 33. Y que digas cuál es el pecado que cometió esta familia, dejar la ventana abierta porque hacía calor. Claro, y allí el punto débil. O sea, es injusto que te digan, bueno, pero qué barbaridad, usted dejó la ventana abierta. O sea, no podés abrir la ventana, ¿se entiende? Claro, y esta gente va paseando, entre comillas, paseando por el barrio Belgrano y el primer piso vulnerable aprovecha y se sube. Como al boleo. Claro, fíjate vos, la hora 5 de la mañana de un día de la semana, mucho calor, personas que van caminando como si nada, y de repente esta suerte de juego, ¿no? De malabarismo con el que se suben como un caballito, ¿no? Uno arriba del otro termina llegando al balcón. Y dónde está la policía, ¿no? Increíble.